Ha servido al Señor con todo su corazón, es una mujer de altar, es una mujer de oración, cada mañana ella inunda nuestro hogar con su clamor, con su adoración, es una joven que se determinó a honrar a sus padres, es una joven que se determinó a morir a su yo para agradar al Señor y que puedo decir que ama a Dios con todo su corazón y quiero decirte hija que Dios te va a usar poderosamente, poderosamente, porque cuando tú estabas en mi vientre Satanás quiso arrancarte de esta tierra, fue una lucha inmensa, una batalla terrible y prácticamente alrededor de muchos años habías batallado con tu salud, pero ya el Señor te dio la victoria y por eso hoy el Señor te está levantando grandemente y quiero que recibamos con un aplauso al Señor por la vida de la pastora Je Pérez Muchas gracias mami, ¿cómo están? ¿cuántos están felices de estar en nuestro tercer día de convención? A ver, muevan sus manos, así todos los que están felices, los que el Señor les ha hablado muchísimo ¡Wow! ¡Qué hermosa ha sido esta convención! Yo ya he sido muy ministrada, mi primera vez como traductora, hasta yo quedé sorprendida Pero bueno, el Señor se mueve como Él desea y ahora tengo la misión de ser la traductora de la voz del Señor para cada uno de ustedes ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios quiere hablar al corazón? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿estás listo? Dile, abre bien tus oídos, que el Señor te quiera hablar Y dile, y yo no te voy a distraer, te lo prometo Muy bien, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él hablando Padre, quiero entregarte en esta mañana la vida de cada uno de estos tus hijos que han venido aquí a escuchar tu voz Señor, sólo tú conoces el estado del corazón de cada uno de ellos Tú los has visto en sus luchas, en sus dificultades, en sus temores, en su soledad Los has visto batallar, los has visto conquistar, los has visto querer rendirse Los has visto tener el deseo de regresar Y sé Señor, que hoy están aquí, no por casualidad, sino con un propósito especial Hoy pido Espíritu Santo, muévete en este lugar con libertad Espíritu Santo, muévete en este lugar y haz como tú desees Hoy te pido Señor que los cielos sean abiertos ahora Y que ningún ataque del enemigo pueda robar la semilla Del mensaje que Dios quiere traer en esta hora Te doy el control Padre y te pido habla a través de mí Señor En el nombre de Jesús, Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Bueno, he estado pensando, visualizando, orando mucho por este día, por este momento Sinceramente, desde el momento que mis papás me informaron, me dijeron que tenía el privilegio de estar aquí La verdad es que quedé muy, muy contenta, pero también muy nerviosa Muy, muy, pidiéndole al Señor con todo mi corazón que sea Él Que mira la necesidad de cada uno de ustedes, que los conoce, el que habla a su corazón Y cuando empecé a pedirle Señor, que tengo que compartir en esta convención Él me dio una palabra, sólo una palabra Y esta palabra es el título de esta enseñanza Y fue tan emocionante Y la palabra es regresa Ese es el título de esta enseñanza Regresa Vamos a leer Génesis capítulo 34 Versículo 30 al 31 Dice Entonces Jacob dijo a Simeón y Levi Me han provocado un problema muy serio De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia Pues cuento con muy pocos hombres Pero ellos replicaron ¿Acaso podríamos dejar que Él tratara a nuestra hermana como una prostituta? No sé cuántos conocen esta historia ¿Cuántos han escuchado hablar de Jacob? Levanten la mano a quien ha escuchado hablar de Jacob Muy bien, Jacob era hijo de Isaac Isaac era hijo de Hijo de Entonces la historia nos narra que el Señor llamó a Abraham y le dijo Haré de ti una nación grande y no podía tener hijos Después muy anciano el Señor le dio un hijo que se llamó Isaac ¿Sabían que la esposa de Isaac tampoco podía tener hijos? Como el Señor le gusta moverse con milagros, siempre con su pueblo Y cuando quedó embarazada después de mucho tiempo tuvo gemelos Y el hermano mayor se llamaba Esaú y después vino Jacob No me voy a centrar en la historia de Jacob Pero rápidamente la cuento Él quería tener la bendición de la primogenitura Quería tener la herencia y engañó a su padre Haciéndose pasar por su hermano cuando estaba a punto de morir Para obtener la herencia Y después de eso él tuvo que huir Huir de su casa Porque su hermano Esaú lo estaba persiguiendo Entonces Él pasó por un momento Perdón me voy a subir un poquito aquí Para corregir el audio un poquito bien Él llegó Vamos a leer Génesis capítulo 28 versículo 10 al 19 Y nos cuenta cuando Jacob huyó de la casa de su padre Miren lo que sucedió Dice Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche Porque ya estaba anocheciendo Tomó una piedra La usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar Allí soñó que había una escalinata O sea como una escalera Apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía Yo soy el Señor El Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac A ti y a tu descendencia Les daré la tierra sobre la que estás acostado Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti Y de tu descendencia Yo estoy contigo Te protegeré por donde quiera que vayas y te daré de vuelta a esta tierra Te traeré de vuelta a esta tierra No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que el Señor te ha prometido Al despertar Jacob de su sueño pensó Sin duda el Señor está en ese lugar y yo no me había dado cuenta Y con mucho temor añadió Que asombroso es este lugar Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo A la mañana siguiente Jacob se levantó temprano Tomó la piedra que había usado como almohada La erigió como monumento y derramó aceite sobre ella En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz Pero Jacob cambió su nombre por Betel ¿Cómo le puso Jacob a aquella ciudad? Muy bien Betel Entonces él huye y va a la casa de la familia de sus padres Y encuentra a Labán Bueno se casa con su hija Trabaja 14 años Eran 7 Pero Labán lo estafó Le dio la menor Y él quería No, le dio la mayor y él quería la menor Entonces para Bueno por ahí hay un chiste que dicen que fue el primer músico En la Biblia Que se equivocó Le pidieron la menor Y dio la mayor Es un chiste un poco fome Pero bueno, igual se lo digo Mi papá no estaría orgulloso de mí en este momento Porque él sabe tirar los chistes bien A mí muy mal Bueno siguiendo con la historia Él regresa con su familia Bueno Dios los bendice Se encuentra con Esaú Él tiene un peniel con el Señor El Señor cambia su corazón Y ya Esaú que lo quería matar Ya no viene a matarlo Sino que se reconcilian ahí mismo Y después Jacob va con toda su familia A una ciudad que se llamaba Ya les digo como se llamaba la ciudad Bueno No me acuerdo bien el nombre de la ciudad Si alguien lo tiene por ahí No La ciudad en la que Jacob se estableció con su familia Se llamaba Alguien que me sople Por favor Bueno lo pueden encontrar en la historia En Génesis 34 Él se establece al frente de un pueblo pagano Y resulta que en ese pueblo pagano Su hija va a juntarse con sus amigas A vacilar A lesear A carretear Que se yo Y La violaron Siquem Ya me acordé Siquem En esta ciudad En Siquem La violaron a la hija de Jacob La única hijita que tenía Jacob Y los hermanos mayores Tomaron venganza de esa situación Y que hicieron Cuando este El rey de la ciudad Porque el que la violó fue el príncipe Le dijo Jacob Queremos remendar el daño Por favor Deja que tu hija Se case Con mi hijo Y los hermanos le dicen Ok Se pueden casar Pero si todos los hombres de la ciudad Se circuncidan ¿Saben lo que es la circuncisión? No se los voy a explicar Pero Bueno Después ustedes buscan en internet O no Bueno Ahí ustedes ven como lo hacen No Yo creo que todos sabemos Que es la circuncisión Entonces Todos los hombres se circuncidaron Y quedaron Mal Si o no Como quedara un hombre Después de la circuncisión Eso le hacían Cuando eran bebecitos Y todos Cuando estaban muy mal ¿Qué pasó? Vinieron los hijos mayores De Jacob Y mataron A todos los hombres De Siquem O sea Hicieron una matanza terrible Entonces Jacob Se encontraba En un momento De aprietos De apuros Donde Él había Él había intentado Hacer lo mejor posible Donde Él había intentado Criar sus hijos De la mejor manera Pero Él no había Escuchado La dirección de Dios Para su vida Dios no le dijo Que fuera Siquem Él se dejó llevar Por lo que Él creyó Que era lo mejor Para su familia Y fue a Siquem Pero allí Encontró Que violaron A su hija Y después No solo con eso Sus hijos Levantaron enemigos En contra de ellos Que no tenían Porque mataron A todo el pueblo A todos los hombres Entonces Jacob Estaba en apuros Y dice ¿Qué me han hecho Hijos míos? Ahora se van a levantar Enemigos Y nos van a perseguir ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé ¿Cuál es el estado En el que tú Te encuentras En este momento? De pronto Sientes que hay Algún enemigo Que te está persiguiendo Que estás en angustia De pronto Estás en ansiedad De pronto Te sientes En opresión Demoníaca De pronto Sientes que algo O alguien Te está persiguiendo Que las deudas Te están persiguiendo Que la enfermedad Te está persiguiendo Y se quiere levantar Y se quiere levantar En tu contra No sé ¿Cuál es la situación En la que te encuentres? Pero Jacob Estaba sumamente Desesperado No sé cuántos De los que están Aquí vinieron Y están desesperados Por una respuesta Por una salida Por un milagro Y quizá eso Los trajo aquí Bueno Jacob Estaba de esa misma manera Pero en el capítulo 35 Vemos lo que el Señor Le dijo acá A Jacob Que debía ser En este momento De angustia Vamos a leer El capítulo 35 De Génesis Versículo 1 al 3 Dice Dios dijo a Jacob Sube a Betel Y quédate A vivir ahí Erige allí Un altar Al Dios Que se te apareció Cuando escapabas De tu hermano Esaú Entonces Jacob Dijo a su familia Y a quienes lo acampaban Desháganse De todos Los dioses extraños Que tengan con ustedes Purifíquense Y cámbiense de ropa Subamos a Betel Allí construiré Un altar Al Dios Que me socorrió Cuando estaba yo En peligro Y que me ha acompañado En mi camino ¿Sabes lo que El Señor Le dijo A Jacob Cuando estaba en apuros? Regresa Devuélvete a Betel ¿Recuerdan que era Betel? El lugar donde Donde por primera vez Jacob Tuvo un encuentro Personal Con el Dios De sus padres El lugar donde Tuvo ese sueño Que había en esas escaleras Donde subían Y bajaba A ángeles Y se le apareció El Señor Y le dijo Yo te he llamado Yo voy a estar contigo Yo voy a multiplicar Tu descendencia Ese primer encuentro En ese mismo lugar Que se llamaba Betel Muchos años después Jacob ya no estaba Más ahí Estaba disfrutando De su éxito Cuando vino El momento difícil ¿Y cuál fue La respuesta del Señor? Regresa a Betel Vuelve a Betel Vuelve al primer amor Vuelve al lugar Donde tú me conociste Por primera vez Vuelve a la intimidad Aquel lugar secreto Donde tú y yo Nos encontramos Fuera de los logros De los éxitos ¿Sabe Jacob? Ya no era un chico Que estaba huyendo De su hermano Ahora tenía Espos Perdón Esposas, esposos Hijos, ganado Bienes Pero estaban apuros Y Dios le dice Regresa Regresa ¿Sabes? Ese lugar Donde conocimos Por primera vez Al Señor Es un tesoro Cuando tú conoces Al Señor Conoces el tesoro Más grande Que este mundo Puede existir No sé cuál es Tu historia Con Dios No sé en qué momento Tú lo conociste Por primera vez Quiero preguntar ¿Hay alguien aquí Que había ido A la iglesia Cuando era chico Y en algún momento Se apartó? Levante su mano Bien en alto Miren Muchos Yo sabía Ahora quiero Que levanten la mano ¿Quién? De todos los que están aquí Es su primera vez En un evento cristiano Y nunca había escuchado Hablar de Dios Miren Sabía Muy poco Yo creo que nadie No veo a nadie igual Y eso es lo que sucede Cuando nosotros somos pequeños Tenemos un encuentro con Jesús Y si de pronto Tú dices Pastora Yo no lo he tenido Mira Yo te quiero contar Cuando yo tenía Siete, ocho años de edad Yo tuve mi encuentro con Jesús Y recuerdo que yo estaba orando Pero estaba orando Porque mi hermana me dijo Oremos No porque orara todo el tiempo No crean que yo nací arrodillada Orando No Yo no nací así Y recuerdo que mientras orábamos Con mi hermana Ella me decía Como que imitábamos a nuestros papás Y en ese lugar En ese momento El Señor Se apareció frente a mí Recuerdo que tuve una visión Donde había unos pies gigantes Gigantes, gigantes, gigantes Y yo me vi como una hormiguita Al lado de un pie de un humano Y yo recuerdo que empecé A llorar Y a llorar Y a llorar Y ese recuerdo Esa imagen Esa visión Me ha acompañado Hasta el día de hoy Yo nunca he podido dudar De que Dios es real Aunque en mi adolescencia Vinieron ataques Por esa experiencia Yo tenía certeza Quien es mi Dios No sé si tú alguna vez Has tenido un encuentro con Dios Pero quiero decirte Que la Biblia Dice en Salmos 139 16 Tus ojos vieron Mi cuerpo en gestación Tus ojos vieron Mi cuerpo en gestación Todo estaba ya escrito En tu libro Todos mis días Se estaban diseñando Aunque no existía Uno solo de ellos Quiero decirte El primer encuentro Que tuviste con Jesús Fue en el vientre De tu madre En el momento Donde tú fuiste gestado Sabes en Génesis 2 7 Dice Y Dios el Señor Formó al ser humano Del polvo del suelo Entonces sopló en su nariz Aliento de vida Y el hombre Se convirtió En un ser viviente Imagínate un hombre aquí Acostado en el suelo El Señor mismo Lo creó Con sus manos Lo diseñó Del barro Y estaba ahí Todo formado Todo listo Pero solo le faltaba Aliento de vida Dice que el Señor Se inclinó Y sopló en su nariz Aliento de vida Imagina esta escena Jesús sopla Y el hombre Abre los ojos ¿Qué creen que es Lo primero que encuentra? La mirada De su creador Encuentra los ojos De aquel Que lo diseñó Y le dio vida Y sabes Quiero que pongas Atención A este video Que encontramos En internet Que muestra En el momento Donde el esperma Del hombre Entra En el óvulo De la mujer Miren lo que sucede Hay un haz De luz En el momento Exacto Descubrieron Los científicos Donde el bebé Donde el La esperma Entra Y se empieza El proceso De gestación De un bebé ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Vieron el haz de luz? Ese es el momento Preciso ¿Te parece Casualidad? Quiero decirte En ese momento Donde Ese primer Segundo Donde tú Fuiste gestado Los ojos De Dios Se encontraron Con los tuyos Y en ese momento Nuestro corazón Entendió Cuál es el mayor Tesoro Por eso Cuando crecemos Hay un vacío Cuando no conocemos A Jesús Porque hemos Conocido un tesoro Pero Nos hemos Apartado Sabes En el libro De Mateo Capítulo 13 Versículo 44 Dice El reino De los cielos Es como un tesoro Escondido En un campo Cuando un hombre Lo descubrió Lo volvía a esconder Y lleno de alegría Fue y vendió Todo lo que tenía Y compró Ese campo Cuando nosotros Conocimos a Jesús Conocimos un tesoro Yo quiero preguntar Aquí ¿Quién ha tenido Una experiencia Alguna vez En su vida Con Jesús Levante su mano Ok La gran mayoría Cuando tú Lo conoces Verdaderamente Tú encuentras Un tesoro Y en este tesoro Hay Tanto Valor El reino De los cielos Es como un tesoro Que tiene Tanto valor Que dice la Biblia Que el que lo encuentra Descubre Que todo lo que está Aquí Aquí es mucho Más valioso Que todos los bienes Y posesiones Que una persona Podría acumular En la vida Y quiero mostrarte Algunos de los tesoros Son muchísimos Pero unos pocos Tesoros Piedras preciosas Joyas Que tú puedes encontrar En el Señor De pronto muchos Aquí no han conocido Este tesoro Yo te lo quiero presentar Lo primero Que nosotros Vemos en la Biblia Que encontramos En este tesoro Es amor Amor del verdadero Sabes Este mundo Nos ha hablado Que el amor Es placer Que el amor Simplemente Es esa persona Que te dice Un par de palabras Para llevarte A donde A la cama Que amor Es el sueño Imposible Que saben muchos O conocemos El amor Pero conocemos Un amor pasajero La Biblia dice La Biblia dice En primera de Juan 4, 7 al 8 El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es Porque Dios es Queridos hermanos Amémonos los unos A los otros Porque el amor Viene de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Él Y lo conoce Cuando tú conoces A Dios Conoces el verdadero amor Ese amor Ese amor Que te llena Que te satisface Ese amor Que todo lo puede Que todo lo sufre Que todo lo espera Que todo lo soporta Que nunca deja de ser Que pasan los años Y los años Y este amor Permanece No sé cuál es el amor Que tú has estado buscando No sé qué amores Tú has encontrado En esta vida Pero el amor De Dios Es el amor real Amor Es la definición De Dios Mismo Si tú no conoces A Dios Te puedo decir No conoces El verdadero amor Conoces una copia Del amor Mas no conoces El verdadero amor Él es amor Y cuando tú Conoces este tesoro Tú entiendes Y no podría Describir Y explicarte Cómo es su amor Porque sólo Lo puedes vivir Y sentir Qué más podemos Encontrar Cuando lo conocemos A Él Mira este tesoro Mira este tesoro Esto es uno De mis tesoros Bueno el amor también Porque todos Queremos amor Pero La paz La paz No sé cuándo Fue la última vez Que tú tuviste Paz En Juan Capítulo 14 Versículo 27 Dice La paz les dejo Mi paz les doy Ya no se las doy A ustedes como La da el mundo No se angustien Ni se acobarden El Señor El Señor Es la verdadera Paz Que tu alma Necesita En esta vida Tú puedes obtener Placeres Risas Riquezas Pero tienes paz Tu corazón Tu corazón Está calmo Tu mente Está calma Tu conciencia Está tranquila Solo En su presencia Solo en este tesoro Hermoso Nosotros encontramos La verdadera paz ¿Qué más Nosotros encontramos Plenitud Plenitud La pastora Lina Estuvo predicando Acerca A la verdadera Prosperidad Que no es riqueza En Génesis Capítulo 1 Versículo 27 Al 29 Dice Dios creó Al ser humano A su imagen Lo creó Imagen de Dios Hombre y mujer Los creó Y Dios los bendijo Con estas palabras Sean fructíferos Y multiplíquense Llenen la tierra Y sometan La dominen A los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los animales Que se arrastran Por el suelo También dijo Yo les doy De la tierra Todas las plantas Que producen semilla Y todos los árboles Que dan fruto Con semilla Todo esto Les servirá de alimento Cuando tú miras El momento Donde el Señor Que era Adán y Eva Los puso En un lugar De plenitud No solamente De riqueza Y de abundancia Sino de gozo De alegría De paz De comunión Donde nada Les faltaba Sobre todo Su presencia Y ellos La canción Doy vueltas 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 Clama a mí Yo te responderé Pero que dice Te mostraré Cosas grandes E inaccesibles Que tú no sabes Dios puede mostrarte Lo que quiere para ti Lo que tiene para ti El plan grandioso Para el cual Él te diseñó Y este tesoro Podría contener Muchas Y tiene muchas Más cosas Y podríamos estar Hablando todo el día De las grandes Piedras preciosas Que es el tesoro Que es el tesoro De Cristo Yo te digo Tú conoces Ese tesoro Tú vives Ese tesoro Sabes cuál es el problema Que el pecado No roba este tesoro Muchas veces Quizá vemos Como dice Esa parábola Este tesoro Lo descubrimos Pero cuando vamos A nuestra casa A vender Nuestras cosas A vender Nuestros bienes Resulta Que nos Ay Como que nos queremos Cambiar de opinión Como que decimos No Como que estos Estos tesoros Me parecen mejores Mira Mira que tesoros Hay acá No sé si una Una cámara Me puede seguir Por acá Para que todos vean Entonces Tú sales Y te apartas Del Señor ¿Por qué? Porque empiezas A recibir Y a tener Y a obtener Pequeños tesoritos Y empezamos A permitir El pecado ¿Como qué? Como la mentira Algo suave Algo pequeño La murmuración Y empezamos A llenar Nuestras mochilas Con estos tesoros Que no se comparan Al tesoro De Dios Pero empezamos A acumular Y a llenarnos De odio A llenarnos De resentimiento Y empezamos A llenar Nuestras mochilas Con placeres Sexuales ¿Cuántas veces Nuestra mayor riqueza Es que vamos Detrás De nuestros Placeres Detrás De lo que Nuestra carne Quiere Y llenamos Nuestra mochila Decimos Esto es lo que A mí me gusta Le engaño La mentira Esto yo quiero Los placeres Me encanta Y llenamos Nuestras mochilas Y nos cargamos Y seguimos Llenándonos De tesoros Como la ira Todo nos enoja Pero no lo queremos Soltar Creemos que Esa es la manera De vivir El placer En cualquiera De sus formas Con la comida Con el alcohol Con los videojuegos Y empiezas A llenar La rebeldía Y dices Un poquito Por aquí De ansiedad Cuanto De pronto Algunos tienen Como diez Piedras De ansiedad En su mochila Y empiezan A acumular Sus riquezas Y empiezan A llenarse Ay Y dicen Oh No Estas son Mis riquezas Yo esto es lo que Quiero hacer En mi vida Y se van Y se apartan Del Señor Un poquito De rencor Porque mis papás Me trataron tan mal Tuvo una infancia Tan mala Nadie me quiere Me hacen bullying Por todo lado Entonces Me lleno de amargura De rencor Porque Así es la vida Y empiezo a juntarme Con gente Que no me hace bien Y mi riqueza Son esos amigos Que no me influencian De manera positiva Y me lleno entonces De autosuficiencia Y ahí Yo me meto Mis oros De autosuficiencia Y vamos a ver Donde nos cabe La mochila Ahí vamos Ahí vamos Y entonces Empiezas a acumular Acumulador compulsivo De esta riqueza Del mundo Y sigues aquí Y empiezas a decir No yo quiero dinero Esta es mi riqueza Dinero 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 Y te llenas de dinero Por medio del engaño Y te metes ahí Y te llenas de orgullo Porque empiezas a estudiar Con un solo propósito Que es tener plata Ser el mejor Ser el que saca la cara Por la familia Y te llenas de estos tesoros Y te distraes Y te llenas de vicios Para olvidarte De tus problemas De tu depresión De tu soledad De tu tristeza Vamos a ver Donde nos cabe esto Y empiezas Ah pero Mira Mira estos de acá Fama Yo quiero ser influencer Yo quiero ser youtuber Y hacemos los bailecitos De tiktok No me lo sé Porque no tengo tiktok Yo quiero fama Eso me hace feliz Ese es mi tesoro Y dirijo mi vida Hacia la fama Depresión Todo famoso es deprimido Si quieres ser famoso Deprímete Si Ay Y te ves así Internamente Cargado A todos tus tesoros Pero mira este Dios yo Es lo que yo pienso Es lo que yo hago Es como yo digo Es como a mi me gusta Todo yo 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 Nada de tu Nada de familia Nada Yo soy lo más Importante Y hay que me toquen Y hay que me digan Que tengo que renunciar Al pecado No Ese es mi bien Yo soy mi grande bien Religiosidad Voy a la iglesia Me pongo mi mejor ropa Llego temprano Levanto mis brazos Pero mi corazón Está muerto Mi corazón Está seco Y solo voy a la iglesia Porque eso me hace Sentir mejor Conmigo mismo Pero pastora No Yo sirvo En mi iglesia Servir Servir será un pecado No Sabes cuando se convierte En un pecado Se convierte En un Dios Cuando nosotros Lo ponemos Primero Que nuestra comunión Con el Señor Primero Que el tesoro Que el Señor Nos quiere entregar Cada día Y te llenas Y te llenas De esto Ministerio Uy pastora Se dolió Yo amo el ministerio Yo también queridos Amo el ministerio Pero no podemos amar El ministerio Más que el Señor Y a veces Nuestro mayor Bien No es que no quiero Que me roben El ministerio Es que no quiero Que me pongan En disciplina Porque mi ministerio Y mi ministerio Pero estoy lejos De este tesoro Estoy lejos Estoy lleno De otras Riquezas Y andas por la vida Con tus riquezas Y son más preciosas Y más valiosas Para ti Tus riquezas Y olvidas El tesoro Y tú dices Pastora Pero ¿Cómo puedo yo regresar? No sé cuántos Están aquí Porque están volviendo A casa Porque dicen Yo quiero volver A sentir Como aquella vez Que sentí al Señor Por primera vez Yo quiero volver A verlo Yo quiero volver A sentir esa paz Ese amor Ese plenitud Ese propósito Yo vine aquí Pastora Precisamente Porque anhelo Volver a Él Pero muchos Intentan Intentan Es que yo lo he intentado Todo He hecho el ayuno Ha habido y por haber Y no lo he conseguido Pero sabes El Señor No te dijo Que tú intentes En Marcos Capítulo 10 Versículo 17 Al 25 Dice así Cuando Jesús Estaba allá Para irse Un hombre Llegó corriendo Y se arrodilló Delante de Él Maestro bueno Le pregunto ¿Qué debo hacer Para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús Nadie es bueno Si no solo Dios Ya sabe los mandamientos No mates No cometas adulterio No robes No prestes falso testimonio No defraudes Honra a tu padre A tu madre Maestro Dijo el hombre Todo eso lo he cumplido Desde que era joven Jesús lo miró Con amor Y añadió Una sola cosa Te falta Anda Vende Todo lo que tienes Y dáselo A los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Luego ven Ni sígueme Al oír esto El hombre se desanimó Y se fue triste Porque tenía Muchas riquezas Jesús miró Alrededor Y comentó A sus discípulos ¡Qué difícil es Para los ricos Entrar en el reino De Dios! Los discípulos Se asombraron De sus palabras Hijos ¡Qué difícil es Entrar en el reino De Dios! Repitió Jesús Le resulta Más fácil A un camello Pasar por el ojo De una aguja Que a un rico Entrar en el reino De Dios ¿Cuántos habían leído Este versículo? Muchos, ¿cierto? Y conocemos La historia Del joven rico Bueno, cuando decían Que le es más difícil A un camello Pasar por el ojo De una aguja Yo me imaginé esto Y yo dije ¡Eso es imposible! ¡Pobres ricos! Pobres ricos Es raro Pero sí O sea, no Eso no tiene por dónde ¿Cierto? Pero ¿saben lo que verdaderamente Significa? Mira esta imagen En la antigüedad Habían las puertas grandes Ahí se ve la puerta grande Y había una puerta chiquitita Cuando ya se cerraban las grandes Ahí la pueden ver Y el camello Para poder pasar Por esa puerta Que le decían El ojo de la aguja Esa puerta pequeña El camello Si estaba lleno de bultos Si estaba cargado Tenía que descargar Su equipaje Arrodillarse Y cruzar Por esa puerta Entonces Les era muy difícil A las personas Que iban guiando Los camellos Hacerlos pasar Por esa puerta Por eso Jesús dijo Es más difícil Que pasar un camello Por el ojo O sea Esto es más fácil Aquí un rico No habla de gente Con dinero Dice un rico Aquel que tiene Todos estos tesoritos Sobre sí Y los lleva Como un camello Y los encuentra Sumamente valiosos Y encuentra Que son más importantes Que el tesoro Que Dios tiene Sabes que dijo Jesús Quieres descubrir Y volver al tesoro Quieres descubrir El verdadero tesoro Y obtener la vida eterna Y el tesoro más grande Ay tú vas a tener Que hacer lo mismo Que hizo Ese camello Para entrar En el ojo De una aguja Sabes Dios le dijo a Jacob Desháganse De sus ídolos Renuncien A sus tesoritos Dejen de lado Lo que tú encuentras Más valioso Jesús dijo El que quiere ganar Su vida La perderá Pero el que pierde Su vida Por causa de mí La hallará Sabes que es perder Tu vida Por causa de Jesús Tú quieres volver Al tesoro Pero te encuentras Con el ojo De una aguja Que es la cruz De Jesús Por medio de ella No puedes pasar Con tus tesoros No puedes pasar Con tu altivez Con tu orgullo Lleno de todas Las cosas Que encuentras Valiosas La única forma De volver Y regresar Al corazón Del Padre Al verdadero tesoro Sabes cuál es Como tenían Que hacer Los camellos Renunciar A todos Sus equipajes Arrodillarte Frente a la cruz Sabes por qué Frente a la cruz Porque Jesús No te pidió Nada que Él No haya hecho Él se despojó De su reino De su trono De un tesoro Gigantesco De estar A la diestra Del Padre Y se humilló A sí mismo Tomando forma De siervo Y siendo hombre Se humilló Y sirvió A sus discípulos Le lavó Sus pies Sanó Sus heridas Lo resucitó Lo sanó De sus enfermedades Lo liberó De sus demonios Y no sólo eso Se siguió Humillando Y murió En una cruz Para que tú Y yo pudiéramos Tener acceso Al tesoro Más grande Que habíamos perdido Y para que tú Puedas regresar A ese tesoro Tú necesitas Ir a la cruz Dejar Esos tesoros Que habías Considerado Como lo más Importante De tu vida Y solamente De rodillas Tú vas a poder Atravesar El ojo De la aguja Vas a poder Encontrar Que cuando Pasas por el Quebrantamiento Pasas por la cruz Tú encuentras Nuevamente Y regresas A ese tesoro Y ahí te das cuenta Que hay más Por descubrir Sabes que te entrega Señor Redención Y perdón Sabes que significa Esto Que cuando Eras esclavo El Señor Por su amor Rompió Las cadenas Y te redimió Con su sangre Y te perdonó Perdonó Tu infidelidad Perdonó Tu herida Perdonó Tu pecado Queridos Tú no eres Rechazado Delante del Padre No creas Que por tu pecado Él ya no te ama Más Eso va en contra De su naturaleza Sabes por qué No podemos volver Porque Dios Solo te pide una cosa Hijo Suelta tus tesoros Hay un tesoro mayor Hay un tesoro más grande Y solo lo puedes descubrir Cuando te humillas Y sueltas Sabes La redención La libertad No se compara Con nada Con nada De este mundo ¿Has estado en ese momento Donde la embarras Bien feo Con alguien que amas? Bien feo Y tú dices No, no me va a perdonar ¿Cómo se siente? Quiero que hagan la expresión De cómo se sintieron Cuando los perdonaron ¿No hicieron nada? A ver ¿Cómo hicieron Cuando los perdonaron? Vino alegría Otra vez ¿O no? Vino gozo Otra vez ¿O no? El perdón Es uno de los regalos Más grandes Pero no solamente eso El Señor Limpia Tus vestiduras Y te dice No importa Cuán sucio Estuviste Por causa De tu pecado Mi sangre Pagó el precio Para que nada De lo que hayas hecho Sea lo suficientemente Poderoso Para mancharte Para siempre Su sangre Te limpia Te purifica Su sangre Te justifica ¿Sabes qué es la justificación? Que Dios ya no te ve Como pecador Porque Jesús Está frente al Padre Y Él te ve a ti A través de Jesús El hombre Que nunca Pecó Y tu pecado Está justificado Significa que el Padre Pasa por alto La ira El enojo De lo que tú le provocaste Él pasa por alto Porque la sangre De Jesús Te justifica Y sabes No solamente eso Te santifica ¿Sabes qué significa Ser santificado? Ser apartado Y el Señor No solamente te dice Yo te saco Del mercado de esclavos En el que tú mismo Te metiste Por tus tesoritos Sino que te perdono Hijo No solo te perdono Te limpio No solo te limpio Hago de cuenta Como si nunca Habieses fallado Y no solo eso Sino que te vuelvo A acercar a mí Eso es santificación Apartado Para Dios El Señor Te vuelve A traer a sus brazos Y te abraza Y te dice Eres mío Otra vez Eres mío Otra vez ¿Les parece hermoso O no? Y es ahí Entonces Donde te das cuenta Que su amor Es eterno 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 Su amor Y su fidelidad Son eternas La Biblia dice Que aunque tú Hago todo lo que tú necesitas Para volver ¿Cuál es la excusa? No hay nada Que te impida Regresar al Padre Excepto Que tú no quieras Despojarte De tus tesoritos Despojarte De tus pequeñas piedras Humillarte Y volver A sus brazos Yo escuché Tan fuerte La voz del Señor Diciéndome Anhelo a mis hijos De vuelta A mi corazón No es de vuelta A una iglesia Solamente No es de vuelta A un lugar Es de vuelta Al corazón Del Padre Él te está esperando Cuando decimos La gran cosecha Todos decimos Sí, yo quiero dar fruto Yo quiero mucho fruto Amén, amén, amén Uh, 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 uh ¿Sabes cómo amos fruto? La Biblia dice Pegados A la vid Pegados A la fuente Porque separados De Él Nada podemos hacer Y hoy yo quiero invitar Si pueden apagar Todas las luces De este lugar ¿Sabes? En esta enseñanza Yo no voy A ministrarte A ti Tú hoy Debes tomar Una decisión Personal Tú debes Tomar Una decisión Personal Tú eres Quien debe Decidir Si estás dispuesto A humillarte Y volver A encontrar Ese tesoro Tú debes Decidir Si estás dispuesto A sacar Tus tesoros Tus equipajes Humillarte Y ir por la cruz De regreso A su corazón Esa decisión Solo La puedes Tomar Tú Hoy yo te invito Que si tu decisión Es verdaderamente Regresar Tú puedas Tomar un lugar En tus rodillas Por un momento Toma un lugar En tus rodillas Por un momento Si tu decisión Es volver Al tesoro Que solo Podemos Encontrar En Jesús Y tú Vas a hacer Una oración Donde vas A despojarte De tus tesoros Para volver A él Haz tu oración Hoy No dejes Que nada Te distraiga Yo sé Que aquí Está la presencia De Dios Está el Padre Y tú A la mesa Y hoy El Padre Te quiere hablar Que hay una canción Que quiero que escuches Mientras tomas Esta decisión De volver A su corazón Que hay una canción Que hay una canción Que hay una canción Yo no busco perfección Ni la gran ejecución Mi deseo Mi deseo siempre ha sido El tener tu corazón Hijo Deja de intentar No hay más nada Que ganar Todo lo que tengo Es tuyo Vuelve a casa Descansar He puesto He puesto la mesa El vino y el pan Hijo Hijo Regresa Regresa A la intimidad Yo no dejo de esperar No me canso de llamar Te soñé Te soñé desde el principio Te amaré Te amaré Hasta el final Ya no hay más Condenación Solo hay gracia Y hay perdón Tú conoces El camino El vino que por sangre Ya se abrió Y puesto la mesa El vino y el pan Hijo Regresa A la intimidad Y nada que hagas Cambia mi amor Hijo Complaces Mi corazón Te veo Y me complaces Te veo Y me complaces Nos regresas Al principio Adonde todo comenzó Abba Abba Vengo de regreso a casa Abba 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 Y solo en ti descansa Mi alma Si este es tu deseo Dile Abba 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 Y vengo de regreso a casa Y Abba Abba Si hoy has decidido Si hoy has decidido Dejar todos tus tesoros Y volver al tesoro Abba 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 Y vengo de regreso a casa Abba Vengo corriendo Abba 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 Y solo en ti descansa mi alma Abba 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 Y vengo de regreso a casa Abba 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 El secreto de este amor Y quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirar Quiero a Cristo y dame a Cristo Y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Y más que la plata y el oro Y mi gran tesoro eres tú Ahora que he probado tu bondad Nada más me sacará Dile lo profundo de tu corazón Quiero a Cristo Dame a Cristo Señor te queremos solo a ti Y dame a ti Y solo Y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Quiero a Cristo dile una vez más Y quiero a ti Y si esto es lo que anda en tu corazón Dile bien fuerte Dame a Cristo Y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Y no quiero a nadie más No necesito nada más Eres mi anhelo Mi único anhelo Mi único anhelo No quiero a nadie más No quiero a nadie más No necesito nada más Eres mi anhelo Eres mi anhelo Dile bien fuerte Dile bien fuerte Eres mi anhelo Eres mi anhelo Mi único anhelo Eres mi anhelo Eres mi anhelo Eres mi anhelo Mi único quiero a Cristo Dile bien fuerte Y estoy Y estoy Y tuyo es mi corazón Y tuyo es mi corazón Y quiero a ti Y estoy Y dame a ti Y estoy Y estoy Y tuyo es mi corazón 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 Hoy esta iglesia vuelve a tus brazos Dile estoy de regreso El Padre clama Regresa hijo regresa Y hoy que nuestra respuesta Sea aquí estoy Señor Hoy te pido muéstrale a tu iglesia Los tesoros que tienes Para cada uno de ellos Que en el secreto de su habitación Puedan tener lo que tú y yo Hemos tenido Señor Que ellos puedan descubrir La verdadera plenitud El verdadero gozo que hay en ti Nada se compara a ti Nada, nada Ninguna riqueza de este mundo Es más grande Y más preciosa que tú No hay nadie como tú Nadie más quien ame ser como tú Y por la eternidad podría buscar Y no hay nadie como tú Puedes cantar a Señor a tu amado esto Dile Y nadie como tú Y nadie más quien ame ser como tú Y por la eternidad podría buscar Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Dile fuerte aplauso al Señor Su presencia está aquí ¿Cuántos pueden dar un aplauso más fuerte a Jesús? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!